Ustedes saben que a mi me gusta hacer las repeticiones Suavemente Ok, pero ustedes saben que hay ocasiones donde las vamos Bueno, 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 está bien, vamos a meterle con todo ¿Qué pasó mi gente top? Emilio Borg por aquí Hoy vamos a hacer una rutina de pecho con repeticiones controladas y repeticiones más aceleradas Una combinación matahora que los va a reventar Pero primero vamos con el calentamiento Vamos a comenzar con dips Haremos 20 repeticiones o vamos a tratar por lo menos de llegar a 20 repeticiones Recuerden que tenemos que tirarnos hacia adelante Cuando digo tirarnos hacia adelante, hablo del tronco Ok, llevarlo un poquito hacia adelante para darle todo ese trabajo al pecho Mientras empezamos a bajar poco a poco y regresamos a la posición inicial Ya cuando hagamos estas dos series de 20 repeticiones Estamos listos en calentamiento y ahora sí vamos con la rutina Vamos con esta primera combinación y el primer ejercicio que vamos a hacer es preinclinado con barra El sistema es de la siguiente forma Las primeras 7 repeticiones vamos a hacerlas de forma controlada o de forma normal Recuerden que le vamos a dar más énfasis a ese control Sobre todo en la negativa que es cuando vamos bajando Y al terminar esas 7 repeticiones vamos a hacer 7 repeticiones más Pero de forma más acelerada En ningún momento vamos a aguantar ni en ningún momento vamos a parar Sino que van a hacer continuas esas últimas 7 Terminamos Estamos aquí en el press inclinado y vamos a hacer aquí mismo inclinado empuje de pecho Así como hicimos en el press en el empuje de pecho Vamos a hacer también 7 repeticiones controladas Y de inmediato y seguido vamos a hacer 7 repeticiones más aceleradas Ya cuando terminamos estos movimientos seguidos sin descanso entre ellos Eso cuenta como un set Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar un minuto, minuto y medio entre cada set Al terminar esto vamos a la próxima combinación Ahora en esta segunda combinación vamos a hacer press plano con mancuerna Se trata de hacer 7 repeticiones controladas y seguidos sin descanso No es que vamos a colocar la barra o en este caso una mancuerna Y luego que vamos a hacer 7 más Son en este caso las 14 repeticiones seguidas Solo que vamos a dividir Las primeras 7 lentas y las segundas 7 repeticiones de forma rápida Terminamos aquí en el press inclinado de inmediato y sin descanso Recuerden que de paso eso es un super set No hay descanso en ningún momento Vamos a hacer pec deck Yo sé que me van a decir Emile pero yo no tengo ese banco Simplemente agarren un banco que puedan rodar y lo ponen cerca del pec deck Peso exigente para poder hacer eso Si terminaron el primer set y fue muy sencillo Entonces les suben un poquito más de peso Para que puedan hacer este rango de repeticiones de forma exigente Les recuerdo 7 controladas y 7 más aceleradas ¡Suscríbete al canal! Ya cuando tocamos estos movimientos seguidos sin descanso entre ellos Eso cuento como un set Vamos a hacer 4 sets en total Y vamos a descansar de minuto a minuto y medio entre cada set Al terminar esto descansamos 2 minutos Y vamos al próximo ejercicio o la próxima combinación Y para cerrar esta rutina vamos a hacer esta última combinación El primer movimiento va a ser cruces en poleas desde arriba En este movimiento lo importante va a ser Ponernos en una posición que no tengamos que salirnos de ella Puede ser con un pie adelante y un pie atrás O los neutros Eso quiere decir uno del lado del otro Ok, en diagonal Desde arriba hacia abajo Para poder apretar y regresar a la posición inicial Sin nosotros movernos Recuerde que son 7 repeticiones controladas Y 7 repeticiones seguidas De forma más rápida ¡Suscríbete! 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 Terminamos aquí el cruce con polea Y de inmediato Sin descanso Vamos a tirarnos al piso Porque vamos a hacer push up De la misma manera 7 repeticiones lentas Y 7 repeticiones más aceleradas Suntos Ya vamos terminamos Estos 2 ejercicios seguidos sin descanso entre ellos. Eso cuenta como un set. Vamos a hacer cuatro sets en total y vamos a descansar de minuto minuto y medio entre cada set. Al terminar esto matamos esta rutina brutal de pecho. Emilio, entonces cuando hago repeticiones rápidas ahí voy hasta quemando grasa y cuando hago las repeticiones lentas, ahí me voy a poner grande, ¿verdad? No vale, ¿estás loco? Miren, como siempre se lo he dicho, las repeticiones no tienen nada que ver con si aumenta masa muscular o si pierden grasa. Siempre tienen que entrenar duro y exigente de acuerdo al sistema que estén usando. Pero lo que va a hacer que logren tu meta no solamente es el entrenamiento, sino a la alimentación que lleven también. Por eso es que precisamente le hicimos dos guías. Una para las personas que quieran aumentar masa muscular y otra para las personas que quieren perder grasa. Los links para que dejaren la que ustedes necesiten están aquí abajo en la descripción de este video. Mi gente, recuerden que esta rutina forma parte de la estructura de esta semana. Aquí les dejo el resto de la rutina para que la hagan también. Soy Emilio Bord, somos Gym Top, somos una familia y estamos aquí para ayudarlos a que consigan la mejor versión de ustedes. Llévatelo. 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 Llévatelo.